¡Buuu! ¡Buenos, polindos! Bienvenidos al capítulo número 3 de Lightning McManage Y preguntarán, ¿pero por qué tan cambiado? Pues sí, papi, tenemos un nuevo accesorio Y también se preguntarán, ¿cómo vamos a jugar? Pues cuando adquirimos el mando de Xbox Series Afortunadamente, podemos jugar con los deditos, sin problema alguno Espero que de verdad les guste el video, me apoyen, se suscriban, comenten, compartan Vamos a ver qué tal nos va, vamos a tener contenido full y bastante tiempo aquí para compartir con ustedes Así que, señores, sin más charlas, vamos a darle Recuerden que por aquí hay como un bicho, como un gusano, como si fuera una vaina toda rara Pero, ¡epa! No, papi, es que el mando es una ventaja bestial, de verdad Pasemos de largo, pasemos de largo, bien Sube, 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 epa, bien De largo, de largo, de largo, epa No, 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 me alcanza, parce Ah, no, papi, todavía no ha pasado nada Ahí está mi rey ¿Cómo la vieron? Táctica, maestro, máquina A ver, vámonos Epa, se cerró la puerta ¡No, no, 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 no! Me agarró el carechimba este, papi ¿Cómo me agacho? No, 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 me agarró, baila ¡No, no, no, me agarró, papi! Se los dije, weón Me secuestro, la secuestración, banda Tengo entendido que toca correr Toca así, saltando, sí, vean De nuevo, salte, salte Epa, vamos No, me alcanza, este carechimba ¡Ey! 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 Bien, bien No, 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 no Hombre, que muñeco tan feo, a lo bien Suavecito, suavecito Bien, señores, bien Listo, tenemos que escapar ¿Y cómo? A ver qué hay por acá ¿Se puede abrir la puerta de acá? No, ya no se puede abrir Esa puerta ya no se puede abrir, papi ¡Ay, véalo! Espectacular Bien, 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 bien Lo entiendo, lo entiendo bien Es por el otro lado Por este lado Por acá ¡Ah, máquina! Muy bien, hágale que todo bien, papi Hágale que todo bien Por allá que hay, por allá que hay ¿Algún secretico? Sí, 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 véalo, acá está Acá está Creo que lo puedo lanzar con Ya está bien Pilas, mi hermano Pilas, papi Vale, debe haber alguna forma de escapar Que lo más probable es que sea Por acá Creo que debería de ser por acá Bajo, 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 bajo Pilas, mi prima hermana Que el malo que tiene es un olfato ¡Bárbaro! Pilas, pilas Pilas, pilas No, está bien, está bien Que no pasa nada Desde que esté metido por acá Se abrió, se abrió el parche Vale Creo que puedo coger el monito este Para que se devuelva para la otra zona Igual es que es lo que vamos a hacer Vamos a agarrarlo No, esperen De pie Ahí está Ahí está Véanlo Se fue, se fue, se fue Todo bien No, la cagué Me pilló este No, me pilló, me pilló, me pilló Me pilló, me pilló, me pilló, me pilló Me pilló, me pilló, me pilló Vamos No, parce Que le caben las manos Le alcanzan Se fue Bueno Bien Para arriba, mi hermano Para arriba, papi Vamos No Justo se fue Justo se fue Vale Ojito, mi primo hermano Escondidito Donde me agarre este manaca ¿Sabe qué? Cagadísimo que soy Vale Vale, todo bien Hicimos bien esta vez Esta se la hicimos bonita Nada, pero ¿Qué tengo que hacer acá? Ya está Escondidos A ver El man tiene que venir para acá Tiene que venir para acá Se los juro Es que el man me olfatea Vamos Corra, 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 corra Vamos No Ya la lié No, parce La estoy re cagando Debo coger un zapato Y tirarlo al botón Otra vez Vamos, vamos, vamos ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? ¿Qué suene? Ya está Vamos Papi, tírelo Rey, tírelo Tire el zapato Vamos Vamos Ya está Ya está Ya está, ya está Bien Está hecho, señores Ahora que trepar Me va a matar ¿Dónde me mate? No, mentiras Creo que lo tengo que trepar Porque donde No, no me mato Ok A ver, ¿escalar por acá o qué? No, tenemos que escalar Uh, no, sí, sí, sí También puede ser Claro, es esta Rey, es esta Epa Ahí está Súper bien Muy bien Ahora Uno Dos Y Tres Eso es Bueno, no sé por qué las bibliotecas están grandes Oh, el man tiene brazos largos Opa Ojito por acá Ojito Vale, creo que acá Ya se fue, ya se fue todo bien Necesitamos un aparatico para poder meter como la manivela acá No, me cargó Sí, me imaginé que me fuera a cargar este cara de arriba Bueno, pero es que por acá no hay nada que me sirva Una manivela que me pueda colocar acá Me coge, me coge, me coge, me coge, me coge, me cogió Uy, pero es que estamos de un huevo, ¿no? A ver De nuevo Muy bien Tenemos que conseguir ese triangulito como sea, banda Como sea Uy, pilas Ojito, mi Rey Para arriba, para arriba, para arriba Y necesito prender esa vela también Hay una vela abajo, señores, que necesito prender A ver Cogemos acá Soltamos acá Ahí tienes Ahora agarramos este miquito Este miquito se hace la salvación Póngale quedado Ahí va Llego hasta el otro lado sin problemas, se los juro Nada Para beber esta ahí no está sencillísima Bien Oh, oh, oh Calma, 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 calma Parse ¿Qué tenemos que hacer acá? Ah, no, ya está No prendí la velita, banda Ve a la primo Papi, ahí estáis Vamos a dejar esta vuelta acá Señores Debemos hacer que Que esta puerta se abra Ok, 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 ok Prendemos el televisor Pero Debemos hacer otra cosa Algo más ¿Esto no se puede empujar? No, no, no La silla se puede correr tal vez A ver No No, es que acá no se puede hacer nada A ver A ver Me pueden caramar Es que por acá no hay nada Suba Me mato No, no me mato Pero esto tiene que ser algo Esto aquí es algo Papi Mi señor Esto es algo Bueno Prendamos esta vuelta Ahí Ahí está Prendamos esta vuelta Prendamos esta vuelta necesitamos pasar toda esta vuelta por aprovechamos para tener esta vuelta bien, objetivo cumplido no la ha pagado pilas, pilas bien papi, bien, 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 corre, corre chiquitín vamos, vamos, vamos creo que por acá corre epa, la hicimos bien, la hicimos bonita señores excelente, y ahora rápido rápido corre papi, vamos no, esperen, 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 esperen no, 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 no ay todavía quiero puro, no, puro rey epa, ya está, excelente no, 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 esperen la vela, la vela son como puntos de control, no, me sirven para arriba, excelente bien a ver a ver que sigue, vamos, vamos no sé que es esa vuelta pero sé que me puede matar uy pero tenemos que llevar algo para allá segurísimo que sí tenemos que correr esta vuelta ay señor lo que te dije papá a ver como la jalarla, jalarla, jalarla bien ay no, casi me mató excelente papi, bien y ahí tranca excelente para arriba no, 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 para arriba rey ahí no la puedes empujar papi no, 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 no ahí está saltar ¿cómo? saltemos saltemos salta bro bien epa, excelente uy, ¿esa mierda que es? ojito papá bueno, según esta vaina venga, por acá ¿podemos meternos? debería, debería ay y papi eso no se hace rey pilas que vienen más vamos, corre chiquitín corre, corre, corre que se puede escapar se puede escapar se puede escapar se puede se puede se puede se puede es que vea como correr rápido sin min no, bien no pudo no pudo no pudo súbete acá what? 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 a ver, a ver por aquí ahora por aquí no, mentira ya sé que toca cierre vamos vamos, vamos uh, uh falta una más falta una más una más una más vamos ojito, ojito, ojito papi, mira eso se emperró uy, papi bárbaro bárbaro estuvo esa buenísima ok la hicimos que sigue bueno papi volvemos a despertar pero señores esta partecita vamos a dejarla para el capítulo número 4 ya saben que les gustó denle un gran like suscríbanse comenten compartan muchas gracias por todo su apoyo no olviden que papi manco pero siempre gamer así que hasta la próxima chao 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 Gracias.